Cuba Información Bueno, sabemos que Cuba está a punto de ser borrada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El presidente Obama ha notificado al Congreso su decisión de eliminar a Cuba esta infausta lista y bueno, sabemos, por lo que hemos escuchado recientemente, que el grupo republicano del Congreso ha dicho que no se piensa oponer a esta decisión. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para ver cómo está el tema. Bueno, hasta Ileana Rosletinen, que es la cabeza visible de la ultraderecha y de la mafia de Miami representada en el Congreso de Estados Unidos, como unos cuantos legisladores más de esta mafia de origen cubano, algunos nacidos en Cuba, otros descendientes de familias vinculadas a la dictadura de Batista, como es ella misma, etc. Bueno, hasta ella misma ha dicho que no van a poder deshacer el proyecto de Obama de retirar a Cuba de esta lista, que es una lista que fabrica Estados Unidos, es decir, que es una lista del gobierno de Estados Unidos, pero que contiene sanciones adicionales a las del bloqueo a Cuba para la isla. De hecho, bueno, en todas las transacciones internacionales financieras las complica muchísimo y ahuyenta aún más que las otras leyes propiamente del bloqueo, pues inversiones, transferencias de dinero a Cuba, etc. Parece ser que el Congreso tiene 45 días para poder oponerse a la decisión de Obama de retirar a Cuba de esta lista y parece ser que los republicanos no se van a oponer, en este caso concreto, a la decisión del presidente. Bueno, pues bienvenida a esta no oposición, porque sin duda va a llenar el camino al diálogo entre Cuba y Estados Unidos y a que a Cuba le desaparezcan alguna de estas sanciones. Como hemos venido diciendo, Obama tiene grandes prerrogativas para ir eliminando el bloqueo, no el bloqueo en su totalidad, que ya decimos que lo tiene que eliminar el Congreso, a partir del año 1996 en que se aprueba la ley Helms-Barton, es el Congreso de Estados Unidos el que tiene que, a través de una nueva ley, eliminar el bloqueo, que ha sido convertida en ley precisamente por la ley Helms-Barton en 1996. Antes no, hasta ese año Obama lo podría haber, o sea, un presidente de Estados Unidos podría haber firmado el fin del bloqueo a Cuba. Pero es cierto que aunque sea el Congreso el que tenga que eliminar el bloqueo a Cuba, es cierto que Obama puede ir eliminando el bloqueo en partes fundamentales y esenciales, como por ejemplo, facilitar a un determinado sector económico la inversión en Cuba, la venta de productos, la compra de productos cubanos, etcétera, etcétera. Es decir, puede vaciar de contenido el bloqueo, no sé si en un 90%, pero sí en una parte importante. Y, bueno, hay otros movimientos telúricos en las últimas semanas. Una gran delegación de empresarios de Texas, que ahora mismo está en Cuba, tratando de invertir, de sacar cabeza en esta carrera por acercarse a Cuba y, bueno, ser uno de los sectores, digamos, privilegiados en cuanto a la inversión o los negocios con Cuba. En este caso, exportadores agrícolas también llevaban al Senado de Estados Unidos una discusión para que se levanten la prohibición de la exportación de productos agrícolas a Cuba. Oíamos también, en este caso no relacionado con Estados Unidos, pero, bueno, vinculado a todo este movimiento empresarial, que 30 grandes empresas de Reino Unido se reunían en un gran foro empresarial en Cuba como posibles inversores. Es decir, bueno, pues seguimos con estos movimientos de los que, pues al final Cuba tiene la última palabra, ¿no?, que es finalmente la que aprueba sus leyes soberanas y, finalmente, quien va a llegar a los acuerdos correspondientes según la estrategia de desarrollo del país. Por cierto, la CEPAL, ese organismo de Naciones Unidas para América Latina, para la economía de América Latina, felicitaba a Cuba en esta última semana precisamente por su política de inversión extranjera, ¿no?, que no es una política ciega, no es una política de inversión extranjera absolutamente abierta, sino vinculada a una estrategia de desarrollo económico del país y a sectores muy determinados. Siempre cuando se menciona la ley Hamilton, me viene la imagen, ¿no?, de Clinton en 96 firmando esa ley que era cuando buscaba su reelección, ¿no?, en la... como se llama, y fue a la Florida buscando el voto de los cubanos y entonces la imagen que daba era que Cuba, además sabemos que aprovechó, ¿no?, con el derrumbe de la avioneta donde murieron los que iban a invadir el espacio aéreo cubano y entonces aprovechó eso y es como si estuvieran diciendo que Cuba había agredido a Estados Unidos o no sé qué, y entonces la imagen que daban era que, bueno, Cuba es peligroso, ¿no?, para Estados Unidos. y entonces aprovechó y firmó esa ley y entonces esa imagen entró también en la conciencia, ¿no?, de la gente, pero parece que por eso la gente está diciendo en ese artículo que nos están sacando de la lista, ¿no?, de los países terroristas, porque la propia población ahora, sobre todo en la Florida, que reconoce que Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos, y entonces, ¿con qué se van a agarrar ahora?, ¿qué pretexto van a buscar para que eso siga así? Si ellos mismos han tenido esa decisión de querer conversar, dialogar con Cuba, no puede decir, mira, vamos a abrir tener relaciones diplomáticas, o si no, vamos a venderle cosas, sin embargo, si tú me vendes, ¿con qué voy a pagar?, porque si no sale de esa lista, está lo castigo que ellos dicen económico, que no deja a Cuba, ¿cómo se llama?, relacionarse normalmente con Estados Unidos, y entonces están obligados de toda forma a quitar esas sanciones colaterales que están ahí, porque así no se puede ir negociando. Muchas cosas han cambiado en los últimos tiempos, y el hecho de que los cubanos de los dos lados, los cubanos de Cuba y los cubanos de los Estados Unidos, pues hayan ido tejiendo un puente, en el cual yo pienso, es una idea muy personal, pienso que el contacto cultural, por ejemplo, ha ayudado muchísimo, el hecho de que, bueno, con cierta normalidad, en los Estados Unidos empiecen a ver la llegada de artistas cubanos, músicos, humoristas, etc., etc., y también artistas de los Estados Unidos que hayan ido a Cuba, en menor cantidad, pero que también algunos han ido a Cuba, pues esto, yo pienso que ha ayudado mucho a que se teja por lo menos un puente imaginario entre Miami y La Habana, y el que dejen de estar los cubanos divididos, con esa idea en la cabeza de que si estás allá no puedes estar acá, y si estás acá no puedes estar allá. Sino que, bueno, pues esto se ha ido relajando, ya se está hablando de poner un ferry, se está hablando de que ciudadanos norteamericanos puedan venir a Cuba incluso con sus coches, tal, bueno, el hecho de que a nivel económico y a nivel cultural se esté moviendo todo esto, pues desde luego acerca mucho a los cubanos, y sobre la base de que los cubanos estén mucho más cerca, pues también eso ayuda a todo lo demás. Con respecto a la postura de Iliana Ross, el Letini, con respecto al hecho de que, bueno, de que no piensan oponerse, este bando republicano, a la idea del presidente norteamericano, pues llama mucho la atención. Ellos siempre han tenido una postura tan negativa que desde luego hay muchas personas que están un poco desconcertadas con lo que está pasando. Pero desde luego, y bueno, hay algunas personas que se preguntan por qué, qué ha pasado. Bueno, todo parece indicar que el peso de la economía, el peso de los intereses de estos empresarios norteamericanos en hacer negocios en Cuba, quizás esto puede ser una de las cosas que tenga que ver. Otra de las cosas que quizás tenga que ver, pues es el hecho de que, bueno, el pueblo norteamericano, en su mayoría, está a favor de todo lo que está ocurriendo, del hermanamiento entre ambos países, y ellos quizás pueden ver esto, oponerse, pueden verlo como algo que le pueda hacer daño a ellos mismos como partido. Y bueno, pues también podría ser que, bueno, que de alguna manera se den cuenta que capitalizar a Cuba, pues es una manera de al final salirse con la suya, ¿no? Un poco entrar a este juego, ¿no? A este doble juego en el que por una parte mandamos nuestros capitales que pueden hacer la función mejor que los cañones, ¿no? Yo creo que detrás de todo este cambio, que es un cambio desde Estados Unidos a Cuba, no de Cuba a Estados Unidos, porque Cuba siempre ha estado dispuesta, o al menos en los últimos años, ha estado dispuesta al desafío del contacto con Estados Unidos. Cuba no se ha opuesto a los viajes de los ciudadanos de Estados Unidos, al contrario, los ha facilitado, incluso cuando han sido a cuenta gotas. Yo creo que detrás de todo este movimiento de Estados Unidos está el dinero, está la posibilidad de hacer negocio. E indudablemente los movimientos internos en cuanto a las leyes, los lineamientos aprobados por el Partido Comunista en el año 2011, los cambios económicos en Cuba, la apertura a un cierto sector privado y la ley de inversión extranjera, han abierto un camino y que podríamos decir que es casi una especie de imán, ¿no? Si había una cierta necesidad y un cierto interés por parte de algunos lobbies empresariales de Estados Unidos, estas leyes y estos cambios han actuado como un imán que ha acercado a una velocidad vertiginosa a toda esta gente, ¿no? Y con ellos ha venido el propio gobierno de Estados Unidos que está viendo que en las encuestas, que en las presiones de los sectores empresariales, que sectores del Congreso y del Senado, incluso del bando republicano, están diciendo que, señores, esto ha sido un fracaso y vamos a cambiar de estrategia. Algunos con la intención de tumbar a la revolución, otros sencillamente siguiendo el olfato empresarial. Y yo creo que detrás de todo esto, para bien o para mal, indudablemente está el interés económico. Incluso cuando Bush, hijo, estaba en el poder en los años 2002-2003, los agricultores, como se llaman, americanos, querían vender a Cuba, diciendo, sobre todo por el arroz, que Cuba tenía que ir a comprar hasta Vietnam y buscar, pagar mucho más y buscar transporte para llevarla ahí. Y decía uno de los agricultores, si nosotros lo tenemos aquí cerquita, tenemos arroz y no tenemos a quién vender y Cuba está aquí cerquita. ¿Por qué Cuba tiene que ir hasta Vietnam para comprar arroz? Entonces, son negocios. Está el peso del negocio también en ese caso.